Trago amargo que pasa por mi garganta Envenena mi cuerpo, purifica mi alma Pa' adentro Hola a todos, bienvenidos a un muy mágico episodio De sección alcohólica Del programa favorito de los borrachos hispanohablantes En este canal ya trajimos la pecera Trajimos la mini pecera Y el día de hoy vamos a traerles shots de pecera Uy, como shots de pecera Uy, que idea tan brillante Así que, vamos a darle Lo primero que vamos a hacer es usar unos dulces nerds O los dulces de su preferencia Y los vamos a agregar en la copa de shots Para dar la simulación de las piedras de la pecera Lo segundo que vamos a hacer es la mezcla Para esta mezcla vamos a utilizar dos onzas de vodka y arándanos Que le dará un sabor de locos a nuestro cóctel Media onza de blue curacao Y mágicamente el zumo de medio limón Para darle un toquecito ácido Cerramos y hacemos un agitado en seco Procedemos a servir Y ñakatás Y ante ustedes los shots de pecera Unos shots muy deliciosos para hacer en sus casas Muy fáciles de preparar Si no tienen vodka de arándano No se compliquen No se den vodka de guanábana De chontaduro De lo que quieran, parce Pero no dejen de preparar estos deliciosos shots Ya saben, suscríbanse Déjenme en un comentario Un me gusta Para poder seguir creciendo Que vamos creciendo bien Vamos bien El proceso está chimba Y nos vemos en el siguiente episodio Hasta la próxima, porceros